Hola, Dios les bendiga. Algunos ya me conocen, otros están a punto de conocerme, pero a todos, a los que me conocen y a los que no me conocen, ya saben, este video lo hago para bendecir sus vidas y espero que sea de mucha edificación para ustedes. Si los edifica este video, si les habla la palabra a través de este video, yo te voy a invitar a que tú hagas varias cosas. Número uno, a que te suscribas en nuestro canal, Sandy Ureña, nuestro canal de YouTube, a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, Sandy Ureña, rayita abajo, en nuestro canal de Instagram y también que nos sigas en Facebook. En YouTube te pido que actives la campanita, que le des like y lo comparta con alguien que quizás necesita esta palabra en el día de hoy. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, allí hay un mandato. Hay un mandato sobre lo creado. Jesús, Dios, perdón, en el principio le dice al hombre, sé fructífero, sujuzgad la tierra, enseñará sobre todo. Pero la palabra que yo quiero que usted agarre y que usted subraya es la palabra fructífero, es la palabra que está administrando mi vida en este momento. Estoy en un lugar hermosísimo, como ustedes ven detrás de mí. Tengo un árbol de uva de playa, una uva muy buena, unas uvas que la gente la toma para hacer vino también en la República Dominicana. Y también detrás de mí tengo una mata de coco. Muy buena porque el coco sirve para todo. Aquí en República Dominicana pues lo utilizamos para hacer muchas cosas. Pero en fin, a lo que quiero referirme es a la palabra de ser fructíferos en todo tiempo. Cuando hablo de todo tiempo, hablo de tiempos de crisis y tiempos en los que no hay crisis. Nosotros, los siervos de Dios y la gente, el ser humano, ha sido implantado dentro de su ser la palabra ser fructíferos. Es un mandato que Dios estableció. Si usted también da un paseo por la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 21, en su verso 18 y 19, la Biblia señala algo muy importante allí. Usted sabe, bueno, si no sabe, déjeme decirle que Israel siempre ha sido representada como una higuera. Es representada como una higuera porque la higuera es un árbol que da fruto por más de 10 meses en el año. Esa es su estación. Esto es casi mente todo el año. Y Israel es representado en ese árbol porque es un árbol muy fructífero. Y en una ocasión dice la Biblia que Jesús no era tiempo de higos, pero sintió hambre y salió a buscar higos en una mata de higuera. Y dice la Biblia que no tenía sino solamente hojas. Y Jesús, dice la palabra, que le dijo, nunca, nadie más coma de ti. Y al instante la higuera se secó. Esto nos habla de varias cosas. Una nos habla del poder que tiene Jesús sobre todas las cosas naturales que nuestro Dios plantó sobre la faz de la tierra. Pero también nos habla de un detalle muy importante. Quizás usted me va a decir, bueno, pero no era tiempo de higos. Aquel árbol no tenía que tener higos si no era tiempo de higos. Bueno, pues para un israelita o un árbol de higuera siempre tenía que tener que ofrecer. Al igual es el reino de Dios. Por eso nosotros somos la tipología de un árbol de higuera. Debemos de tener fruto, no importa cuál sea el tiempo. No vivimos por estaciones. Vivimos por una ley sobrenatural del Dios de los cielos. Es por ende que en este tiempo de crisis que estamos viviendo, usted y yo no podemos detenernos por la crisis, sino que usted y yo debemos de permanecer dando fruto en todos los tiempos. Jesús maldijo aquella higuera y aquella higuera nunca más volvió a producir. Yo espero en el nombre de Jesús que tu vida sea fructífera. Que tú en medio de esta situación puedas encontrarte con el Dios de los cielos, así como Jesús se encontró con aquella higuera. Aleluya. Pero aquella higuera, lo único que no tenía fruto para él. Yo espero que tú en este tiempo de crisis tú puedas estar así como está este árbol, mire, frondoso, lleno de tanto fruto. Ahora mismo estamos en cuarentena, estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo de mucha crisis, donde mucha gente llora, donde mucha gente está pasando momentos difíciles. Pero mientras estamos en crisis, mire cómo permanece este árbol, mire todos los frutos que tiene, mire cómo están, mire cómo está acá. Así que si usted lo puede ver, a eso nosotros fuimos llamados. Tienes tiempos de crisis no pueden detener lo que usted y yo creemos de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan grande, tan grande que Él puede con todos nuestros problemas. El asunto es ir delante de Él y decirle, Padre, yo aquí estoy. Yo te necesito, yo te necesito conmigo, yo te necesito en mi ser. Necesito que tú fructifiques en medio de este tiempo. Necesito que tú estés conmigo en medio de este tiempo y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo pueda estar en la brecha y pueda estar fructificando en todos los tiempos, en toda la crisis y en todas las ocasiones de esta humanidad. Así que Dios te bendiga. Yo creo que tú vas a ser fructífero, no importa el tiempo que estemos viviendo. Si te gustó esta palabra, si te ministró esta palabra, si eres movido por esta palabra, compártela, dale like, activa la campanita y síguenos en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga y yo creo que usted es un campeón y es una campeona.